Se nos pide encontrar una ecuación en coordenadas esféricas para la ecuación rectangular x al cuadrado más, y al cuadrado menos z al cuadrado es igual a cero. Si graficamos esta ecuación rectangular en tres dimensiones, nos da este doble cono aquí donde tenemos un cono sobre el plano sí y un cono debajo del plano sí. Hay más de una forma de reescribir esta ecuación usando coordenadas esféricas. Para comenzar, agreguemos z al cuadrado a ambos lados de la ecuación, lo que nos da la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado es igual a z al cuadrado. Una estrategia podría ser agregar z al cuadrado a ambos lados de la ecuación, lo que nos daría x al cuadrado más, y al cuadrado más z al cuadrado en el lado izquierdo de la ecuación, que luego podríamos sustituir por ro al cuadrado. Pero en lugar de hacer esto, sigamos y usemos estas tres ecuaciones aquí, y realicemos una sustitución de x al cuadrado, y al cuadrado y z al cuadrado. Para x al cuadrado, porque x es igual a ro sin efico seno teta. Si elevamos al cuadrado a ambos lados de esta ecuación, podemos sustituir ro al cuadrado seno seno cuadrado fico seno al cuadrado teta por x al cuadrado. Avancemos y realicemos esta sustitución. Y luego para y al cuadrado, porque y es igual a ro sin efico seno teta. Si cuadramos ambos lados de esta ecuación, podemos sustituir ro al cuadrado sin uso idal fi seno cuadrado teta para y al cuadrado. También realicemos esta sustitución. Y finalmente, en el lado derecho de la ecuación, z al cuadrado, porque z es igual a ro coseno fi, si cuadramos ambos lados de esta ecuación, podemos sustituir ro al coseno cuadrado fi al cuadrado para z al cuadrado. Y también realicemos esta sustitución. Observe ahora que la ecuación solo contiene ro, fi y teta, y por lo tanto es una ecuación esférica. Trabajemos para simplificar esta ecuación. Mirando el lado izquierdo de la ecuación, observe cómo estos dos términos tienen el mayor factor común de pH cuadrado cuadrado seno cuadrado. Sigamos adelante y factoricemos esto, los dos términos de la izquierda. Factorizar ro cuadrado seno cuadrado fi nos deja con la cantidad coseno cuadrado teta más seno cuadrado teta. En el lado derecho, todavía tenemos pH cuadrada de coseno cuadrado. Usando nuestras identidades trigonométricas, el coseno cuadrado teta más seno cuadrado teta se simplifica a uno, y por lo tanto la ecuación se simplifica a ro cuadrado seno cuadrado fi. Es igual a ro al coseno cuadrado al cuadrado fi. Ahora, para el siguiente paso, dividamos ambos lados de la ecuación por coseno cuadrado al cuadrado fi cuadrado. Simplificando en el lado derecho, observe cómo ro al cuadrado dividido por ro al cuadrado se simplifica a uno, y también lo hace el coseno al cuadrado fi dividido por el coseno al cuadrado fi. Y por lo tanto el lado derecho de la ecuación se simplifica a uno. En el lado izquierdo de la ecuación, ro cuadrado dividido por ro cuadrado se simplifica a uno, y seno cuadrado fi dividido por coseno cuadrado fi se simplifica a tangente cuadrado fi. Ahora tenemos una ecuación esférica simplificada para la ecuación rectangular dada. Sin embargo, continuemos e intentemos resolver esta ecuación para phi. Si tomamos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación, la raíz cuadrada de la tangente al cuadrado phi es igual a la tangente phi. Y en el lado derecho tenemos más o menos la raíz cuadrada de uno, lo que nos da más o menos uno. Tener un valor de función tangente de más o menos uno debería recordarnos un triángulo de referencia 45-45-90, así que si bosquejamos esto en el plano de coordenadas. Sabemos que la tangente es positiva en el primer cuadrante. Entonces, si dibujamos un triángulo de referencia 45-45-90 en el primer cuadrante, se vería algo así donde las dos patas tendrían una longitud de uno. Y la hipotenusa tendría una longitud de raíz cuadrada 2. Como la tangente phi es igual a la relación del lado opuesto al lado adyacente, este ángulo aquí es pi sobre 4 radianes. Y por lo tanto una solución es phi es igual a pi sobre 4 radianes. Pero la tangente es negativa en el segundo cuadrante, por lo que si dibujamos el mismo triángulo de referencia en el segundo cuadrante. Ahora esta pierna tiene una longitud negativa, esta pierna es positiva y la hipotenusa sigue siendo la raíz cuadrada 2. De nuevo, la relación del lado opuesto al lado adyacente es negativo y, por lo tanto, el ángulo del lado terminal aquí tiene un valor de función tangente de uno negativo, y este ángulo es pi menos pi sobre 4 radianes. o 3pi sobre 4 radianes. Y por lo tanto phi también puede igualar 3pi sobre 4 radianes. Entonces, si tratamos de resolver la ecuación para phi, realmente necesitaremos ambas ecuaciones porque recuerde que phi es el ángulo formado por los puntos en la superficie y el eje z positivo, y por lo tanto phi es igual a pi sobre 4 es el cono superior. Y phi es igual a 3pi sobre 4 es el cono inferior. Para comprender mejor esto, si volvemos al gráfico por última vez, aquí está el ángulo phi igual a pi sobre 4 radianes. Entonces, si pensamos en rotar este rayo sobre el eje z positivo, nos da el cono superior o el cono sobre el plano si. Y para phi es igual a 3pi sobre 4 radianes. El rayo terminal es este justo aquí. Giramos este rayo sobre el eje z, nos da el cono inferior. Observe cómo se formó el ángulo entre el eje z negativo y este rayo. Es pi sobre 4 radianes, pero phi se mide desde el eje z positivo, lo que nos da phi es igual a 3pi sobre 4 radianes. Espero que hayas encontrado esto útil.